Buenos días para todas y todos. Bienvenidos a la sesión plenaria de hoy jueves en la mañana. Para mí es un honor presentar al profesor Antonio Alonso Ayuso. Antonio es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, en España, y él nos va hoy a ofrecer la sesión plenaria. Entonces, les damos, por favor, un aplauso, una bienvenida a todos. Bueno, muchas gracias. Quiero empezar la sesión primero dándole las gracias a la organización por haberme invitado a dar esta charla. Para mí es un verdadero honor. Y también a todos ustedes por renunciar a visitar la magnífica ciudad de Buenos Aires a cambio de venir a verme aquí. Y luego también quería aprovechar como presidente de Alio para agradecer al equipo argentino, liderados por Willy Durán y Javier Barenco, por haberse ofrecido a organizar este magnífico congreso y que creo que todos salimos muy satisfechos de su organización. Entonces, bueno, pues simplemente, pues como en nombre de todo el directorio de Alio y creo que de todas las sociedades, quiero mostrar mi agradecimiento. Bueno, lo que yo voy a contar aquí va a ser tres casos, podríamos decir, tres casos de éxito en los que últimamente he estado participando en colaboración con empresas que cubren tres ámbitos de la planificación. En primer lugar, distribución de productos petrolíferos en el sector de petróleo, donde hemos desarrollado dos modelos, uno estratégico y otro táctico. Y luego dos problemas distintos en el ámbito del problema de corte. Este primero, como veremos, se ha desarrollado en colaboración con Repsol y se refiere a la distribución de productos en Perú. Este segundo se ha desarrollado con una empresa cortichapa que, como su propio nombre indica, se dedica a cortar chapa de acero. Y el tercero está dedicado, está centrado en el sector del papel. Todavía, de este último, todavía tenemos resultados muy preliminares, pero como me parece que son ya interesantes, pues he decidido que era una buena oportunidad para contarlos. Bueno, esto ya lo he venido a decir. La característica común que tienen los tres problemas es que en los tres hemos aplicado métodos de optimización matemática, modelos enteros mixtos, y que los tres en principio van a estar en producción. El de Repsol ya lo está, el de Perú ya lo está, el de Cortichapa está en una versión preliminar, la están utilizando ya, pero como ya comentar hemos detectado algunos problemas, y el tercero todavía estamos en una fase muy incipiente y por tanto todavía no hemos podido. Pero los tres son modelos exactos. El primero, como he dicho, es el problema de distribución de productos petrolíferos en Perú, donde Repsol tiene una refinería en La Pampilla. Repsol tiene más o menos el 50% del mercado de productos petrolíferos en el Perú, tiene también explotación, digamos que tiene extracción de producto, refinería y distribución, distribución mayorista y distribución a cerca de mil gasolineras que tiene en el Perú, además de otros tipos de clientes, aeropuertos, etcétera, etcétera. Hasta que nosotros llegamos, la planificación se hacía a mano, había una persona que manejaba muchos Excel y era capaz de, al cabo de varias horas, decidir cómo tenía que transportar los productos y nos pidieron que hiciéramos un modelo que lo hiciera de forma automática. Sintéticamente, vemos aquí está La Pampilla, un poco al norte de Lima. Desde La Pampilla se transporta a nueve centros, de los cuales siete están colocados en el mar, tienen acceso portuario, pero hay dos que no tienen acceso portuario. El transporte se hace esencialmente por barco, para ello Repsol contaba con tres barcos alquilados, no están en propiedad, alquilaba tres barcos y con esto hacía la distribución. Tengo que quedar aquí, que si no, no llega. También hay una conexión por tren, desde uno de los puentos hasta la Juliaca y luego a Cusco. También, eventualmente, podía recurrir al transporte por carretera. En nuestro modelo asumimos que solo tratamos el problema de distribución, conocemos cuánto va a producir la refinería y conocemos la demanda en cada uno de los ocho centros. Por ahora solo hacemos esta distribución de alto nivel. Y cuando hay problemas para ajustar la oferta a la demanda, Repsol puede alquilar, puede contratar importación de producto mediante barco, que necesita aproximadamente 45 días desde que se pide hasta que se puede utilizar. Y ese es el tiempo que le causaba muchos problemas porque, con los modelos que estaba manejando, no tenía capacidad de anticipar con tanto tiempo la demanda, la necesidad. Además, por cuestiones geográficas, si nos fijamos antes, aquí hay una gran cordillera que impide el transporte fácilmente por carretera y por tren, etc. El barco es el método preferido para transferir. Además, lo que motivó la colaboración con Repsol, que nos llamaran, es que allí en Perú está un poco el tema de la mala mar. Y la mala mar es muy difícilmente de predecir y bloquea muchos puertos. Aquí tenemos una noticia de este verano en el que se han cerrado 80 puertos durante dos días enteros. 18 y 19 de julio se cerraron 18 puertos, ¿de acuerdo? 80 puertos. Entonces, el problema es que además se anticipa con muy poco tiempo, entonces Repsol necesita rehacer todas sus rutas porque lo que ocurre es que cuando hay estos problemas de mala mar, se cierra una parte del mar y no se puede ni entrar ni salir a esos puertos ni atravesar esa zona. Y eso impide que su gran método de transporte funcione. Y luego el tren se utiliza para llegar a Cusco y Juliaca y los camiones se dejan esencialmente solo para ajustes de último minuto. Tal y como funciona, por lo que nos contaron, allí es fácil, a la puerta de la refinería hay un montón de camiones, o a la puerta del centro de distribución, entonces simplemente contratan, salen y contratan. Está poco regulado el transporte y es fácil conseguir ese tipo de transporte y además con capacidad prácticamente ilimitada. Digamos, no es una restricción a la capacidad. Tenemos restricciones, tenemos que tener en cuenta que los centros, los ocho, los nueve centros no son de Repsol, tienen otros operadores y Repsol cada día, o Repsol y el resto de compañías, cada año tienen que alquilar la capacidad que quieran. Tienen que determinar, por un lado, un alquiler de largo plazo y para todo el año, que no tiene por qué ser el mismo durante todo el año, y luego pueden hacer pequeños ajustes durante el mes, en el corto plazo, siempre que haya disponibilidad. Y aquí ya nos dijeron que además hay alquileres estratégicos para limitar la capacidad de los competidores. ¿De acuerdo? O sea, que ahí también entra una variable distinta. También sabemos cuál es el número de barcos que tiene, la capacidad, y tenemos que tener en cuenta también que cuando cargamos un barco hay que equilibrar la carga y que no todos los tanques permiten todos los productos. Cada tanque tiene un conjunto de productos que puede llevar porque echar otro tipo de producto implica una limpieza del tanque que consume un recurso que no tiene, un tiempo que no tiene. ¿De acuerdo? Esto es lo que, por eso tenemos incompatibilidad de productos. Tenemos que tener en cuenta también el dragado de los puertos porque eso impide que los barcos entren o salgan con una determinada carga en algunos puertos y entonces de alguna manera establece ya una precedencia a la hora de construir las rutas. Luego tenemos que tener en cuenta la posibilidad de que se cierren rutas por mala mar y que estamos hablando de transportar más de 10 productos, gasóleos, carosenos, etc. Entonces lo que hicimos fue dos modelos, un modelo estratégico a 12 meses que tiene como primer objetivo determinar qué barcos quiere tener y cuándo los quiere tener. Entonces al final decimos que este barco lo quiere tener todo el año y este barco en cambio habrá periodos, este barco que ya venía alquilado, pues quiere extenderlo durante unos meses más. Esto fue la gran diferencia en el resultado porque Repsol pasó de tener tres barcos a tener dos barcos y uno con periodos no continuos. También tiene que determinar qué capacidad quiere en cada uno de los nueve centros a lo largo del periodo y el modelo lo que decide es, con una estimación de la producción que va a tener la refinería cada mes y con una estimación de la demanda que va a tener cada mes, es determinar cuántos barcos tienen que entrar en cada uno de los ocho centros sin determinar la ruta, simplemente tienen que entrar tantos barcos con esta carga a lo largo del mes de enero, tantos a lo largo del mes de febrero y así. ¿Qué demanda? No vamos a servir por barco, sino que vamos a servir por tren y una estimación del número de camiones que vamos a necesitar en cada centro a lo largo del mes. Y también muy importante, si en ese determinado mes se estima necesaria, se prevé que sea necesario importar producto de barco, porque eso permite anticipar al mes anterior o dos meses antes la contratación del barco, incluso negociar mejores precios. Entonces, como resultado de este modelo ya sabemos con qué recursos contamos cada mes, ya sabemos cuántos barcos tenemos, qué capacidad tenemos en cada puerto y tenemos una estimación de qué flujo debe entrar en cada barco. Bueno, pues nos planteamos ya un modelo que tiene tres, cuatro semanas vista, aunque lo interesante es la primera semana, entonces los periodos no son iguales, los primeros días, los primeros periodos de planificación son diarios y luego al final ya son semanas, para no alargar mucho el producto, el modelo. Como he dicho, sabemos cuál es la red y sabemos, ahora ya tenemos una estimación más precisa de cuál va a ser la demanda y cuál va a ser la oferta en la refinería. También sabemos si nos va a llegar barco o no nos va a llegar barco de importación, porque eso lo hemos decidido en el modelo anterior, si queríamos ese mes un barco o no queríamos un barco. Tenemos que decidir qué ruta va a seguir cada uno de los habitualmente tres barcos. Muchas veces lo que decidimos es que el barco se quede parado durante un par de días o una semana en uno de los puertos. A diferencia de lo que hacía hasta ahora Repsol, ahora sí que hay en los puentes, en los centros hay más movimiento de carga y descarga. Antes los centros eran prácticamente receptores, ahora ya se puede gestionar mucho mejor la capacidad y se puede llevar una mercancía hacia un centro para luego sacarla un poco más adelante. Tenemos que decidir también qué rutas va a seguir el tren en ese momento y qué demanda vamos a seguir por trenes. Ya estamos en la siguiente semana, entonces ya podemos tener una estimación bastante clara de cómo va a ir todo. Y, como he dicho, tenemos que decidir si hubiera importación, dónde queremos que vaya esa importación, en conjunto con el resto de decisiones. Es decir, todo esto es lo que tenemos que hacer. Lo bueno del modelo, bueno, también tenemos que decidir para cada uno de estos meses en el que tenemos ya contratado una capacidad, pues decidir si puntualmente queremos ampliar un poquitín la capacidad, si queremos un poco más de capacidad en alguno de los días concretos. Y lo bueno es que el modelo este se resuelve en 3-4 minutos y, por tanto, si hoy se levanta el mar mal y tienen que cerrar unos puertos, pues simplemente quitamos esos puertos, quitamos las rutas que se nos han caído, corremos el modelo y lo tenemos resuelto. Frente a varias horas, si no días, pero normalmente eran varias horas que tardaban antes en hacer una planificación. Bueno, para que os hagáis una idea, el modelo lo hicimos en Payomo, Python más Payomo. Lo resolvimos en Gurobi, Repsol compró la licencia de Gurobi para poder resolverlo y estamos hablando de que el modelo tiene un millón y medio de variables, el estratégico, 800.000 restricciones. El modelo táctico tiene 400.000 variables y 200.000 restricciones y se resuelven todos en 5 minutos, 3-4-5 minutos, con un gap de optimalidad de un 1%. Ya he dicho en alguna ocasión que este gap del 1%, que para nosotros es un gap más que aceptable, me costó mucho convencerle a Repsol de que eso era bueno, porque ellos querían el 0%, porque ese 1% son miles y miles de euros en cada modelo. ¿De acuerdo? Entonces ellos querían esos miles y miles de euros, los querían reducir. Lo que pasa es que los datos de entrada que nos daban tenían un error posiblemente superior al 5-10%. Entonces, pues, había que convencerles de que si metes datos con 5% o 10% de error, difícilmente vas a conseguir la solución adecuada. Ahora mismo esto está en producción, está en la nube en Microsoft, en Madrid, y cada día desde Repsol, desde Perú, pues corren el programa y deciden qué es lo que tienen que hacer. O por lo menos hasta hace unos meses que pregunté, así se hacía. Entonces, para que hagamos un poco, no puedo mostrar muchos datos porque estoy sometido a una muy estricta norma de confidencialidad, pero esto sí que me dejan decirlo. Hemos conseguido una mejor planificación de todos los recursos. Somos capaces de responder mejor a la mala mar, que era su primer problema por el que nos llamaron. Ahora ya son capaces de tener en cuenta esto. Más o menos han reducido un 15% el coste de la logística marítima, que supone aproximadamente un 3% de la logística de Repsol. Estamos hablando de un 3% del 50% del transporte logístico en Perú. O sea, un 1,5% de reducción, podríamos decir, de la distribución de productos petrolíferos en Perú, que es un país un poco grande. Se resuelve en minutos, además, esto es otra ventaja, porque se resuelve en minutos frente a las horas que tenía antes, por tanto, es muy reactivo, se puede reaccionar muy bien a cualquier incidencia. Y, además, nos ha permitido... Esto fue una pelea, esto llevó muchas y muchas horas de discusión, porque cuando hicimos el primer modelo, la solución que nos daba era la que tenían ellos. Y es porque nos imponían muchísimas condiciones, que nadie sabía por qué se imponían, pero estaban ahí. Y, básicamente, son condiciones que se imponen para hacer el problema fácil de resolver. La primera, y más importante, tenían tres barcos. El primer barco solo iba hacia el norte de La Pampilla, el segundo solo iba hacia el sur de La Pampilla, y las paradas solo se hacían según se alejaba uno de La Pampilla, es decir, cargaba, descargaba y volvía. Y tenían un tercer barco que lo utilizaban un poco de comodín, lo mandaban donde lo iban a necesitar. Bueno, pues eso simplemente lo hacían porque así es mucho más fácil construir las rutas. Si las rutas son secuenciales, simplemente tienes que decidir si paras o no paras en un sitio. Pero la ruta la tienes hecha. Mientras que con este modelo, pues esto nos costó mucho discutir con ellos por qué lo hacéis así, no sé, al final les convencimos de que no había que hacerlos así, y así con otro montón de restricciones sobre la carga de los barcos, sobre los camiones. Y entonces, pues muchas veces la gran pelea es esa, es decidir, es que te cuenten de verdad el problema que quieren resolver y no el que están resolviendo. Bueno, pues esto es un poco lo que hicimos en estos dos modelos. Hace poco hemos terminado la colaboración con la empresa Cortichapa, que se dedica a hacer láminas de acero. Aquí veis cómo es su línea de producción, las láminas de acero, que por aquí se cortan y terminan siendo, aquí se ven, un montón de rollos de acero de distinto grosor. Bueno, en principio, cuando uno ve esto, dice, pues esto es un problema de corte de una dimensión, pero cuando uno entra en los detalles, pues ve que esto se complica un poquito más. Lo primero que tenemos que ver es que también en este caso la planificación se hacía manualmente, también tiene una persona, claro, en el fondo te llaman por eso, porque si lo están haciendo automático ya no te necesitan. Entonces están haciéndolo manualmente y lo que quieran era reducir el tiempo, también el tiempo que necesitaban en producir, en reducirla, en calcular los patrones, cómo cortar las bobinas y cómo reducir los leftovers. No había ninguna solución comercial que lo hiciera y ya os puedo decir que en el problema de corte hay muchas soluciones y en el problema de corte en el sector de acero hay muchas soluciones, pero ninguna se ajustaba. ¿Por qué no se ajustaba? Tenía dos características muy importantes que lo hacían distinguirse de los clásicos 1D y 2D. Lo primero es que el stock era tremendamente variado, no era un tipo de bobina que yo quiero cortar, sino que como el proceso de corte producía muchas bobinas, muchos retales, el stock tenía del orden de 5.000 bobinas y muy pocas eran iguales, luego veremos algunos datos. Y segundo, los pedidos no eran flejes de 10 centímetros, 20 flejes de 20 milímetros, no, el pedido era quiero 10.000 kilos de este tipo de acero en flejes de 3 milímetros o de 15 milímetros o de 30 centímetros, lo que sea. Entonces, el pedido se hacía en kilos y se podía servir como quisieras dentro de unos límites, pero podía servirlo en una sola bobina, en tres bobinas iguales o en tres bobinas grandes, dos pequeñas y dos medianas, está igual. El problema es que sirvieras el peso que te pedían. Por tanto, no era un problema 1D, no es un problema 1D, pero tampoco es un problema 2D, porque en el problema 2D lo que te están pidiendo son rectángulos. Quiero que me des tantas piezas de tanto por tanto y en el 1D quiero que me des tantos flejes de este grosor y cada fleje son todos iguales y lo sirves. Es un problema que en la literatura se conoce como el 1,5 cutting stock problem. Y luego tiene otras muchas condicionantes particulares. Aquí veis cómo funciona más o menos una línea de corte. Se coge la bobina, que ya empezamos a imponer límites mínimos y máximos en cuanto al peso y el diámetro que puede meterse en esa máquina. La bobina va avanzando por todo el proceso. Aquí no se ve bien, yo creo, pero se producen unas cuchillas, producen cortes longitudinales que terminan ofreciendo aquí lo que habéis visto en la foto que os enseñaba antes con todas las bobinas, los flejes pequeñitos. Aquí también tenemos límites en cuanto al mínimo y al máximo diámetro y peso que pueden tener esas bobinas. Esos límites vienen impuestos por la máquina y por el cliente. Cada cliente pone sus límites. Y para ajustar esos límites lo que podemos hacer es cortes transversales. Podemos hacer un corte transversal tipo guillotina que reduce, que divide esa bobina en dos, en tres o en cuatro piezas, cada una de menos diámetro y de menos peso. Pero con el inconveniente de que si yo aquí he metido los cortes de dos clientes o de tres clientes, ese corte tiene que ser compatible para todos los clientes y cada cliente me ha puesto un límite distinto. Y una vez que hago un corte, una vez que yo corto la bobina, puedo decidir si sigo cortando con el mismo patrón que tenía o rebobino la bobina y la mando al stock. La mando al stock para volver a utilizarla otra vez. Ya empezamos a meter muchas consideraciones que ya se salen del típico, del estándar de problema de corte. Entonces, al final, ya tenemos que yo tengo una bobina y puedo decidir si la corto longitudinalmente o no la corto longitudinalmente. Y si la corto longitudinalmente, puedo decidir si no hago cortes transversales, pues si una parte va a los clientes, otra parte la tengo que tirar. Cada vez que corto, tengo que hacer un resfilado en los laterales para igualar toda la máquina. Y una parte la puedo enviar a stock. O puedo decidir hacer cortes laterales para obtener, pero los cortes laterales también afectan a lo que mando al stock. O puedo decidir hacer un corte lateral y el restante lo envío a stock. Si decido no hacer, a veces ocurre, claro, tienen tanto stock que a veces ocurre que alguna bobina concreta les vale para atender un pedido. O parcialmente, pero entonces la sirven tal cual, la cogen y la mandan. A veces tienen que hacerle un corte y a veces solo pueden utilizar parte de la bobina, hacen el corte y lo mandan al stock. Al final tenemos seis tipos de patrones. Según haga corte transversal longitudinal o no, según haga corte transversal o no, según utilice toda la bobina o no utilice toda la bobina y aquí nos salen las seis posibles. Y además tenemos otro condicionante. Estos sobrantes, este sobrante, y aquí que hay un sobrante, esto también es sobrante, porque no utilizo todo el ancho, será reutilizable si alcanza un peso mínimo y una anchura mínima. Las dos cosas. Si no alcanza ese peso mínimo o no alcanza esa anchura mínima, se tira la basura. Es basura. En concreto, en la empresa estas son 500 kilos mínimo de peso y 10 centímetros de ancho para que sea reutilizable. Si no, se tira la basura. Y esos 10 centímetros, luego lo veremos, nos ha dado problemas. Y otro problema que complica, otra condición que complica nuestro problema es que en contra de lo que ocurre en muchos problemas de stock, el problema no es totalmente separable. Es habitual que si un cliente te pide este producto, este otro cliente te pide este producto, pues tú puedas resolver el problema para este producto por un lado y para el otro producto por el otro lado. Aquí eso no ocurre. ¿Por qué? Porque los clientes dan tolerancias y te piden una bobina de 3 milímetros, pero te dicen que permiten más o menos 0,2 milímetros. Y hay otro que te pide 3,2 y tiene una tolerancia de más o menos 0,1. Hay unos que te permiten, te dicen que les mandes ese producto y otros que te dicen que ese producto, pero si me lo mandas mejor, no pasa nada. O quiero que me lo mandes mate, pero si me lo mandas brillante, tampoco pasa nada. Entonces, todo eso complica el problema, porque tenemos que aquí esta bobina sirve para el pedido 1 y para el pedido 2, pero el pedido 1 y el pedido 2 solo comparten esa bobina y no el resto. Daos cuenta que aquí tenemos que manejar cada bobina del stock, no cada tipo de bobina. Si tenemos 5 mil bobinas, pues tenemos que trabajar con cada una por separado. No nos sirve coger, tengo 8 bobinas, 25 bobinas, no. Cada bobina es concreta, ¿vale? Bueno, manejan 25 características químicas y físicas del producto. Entonces, encontrar ahí una partición no es nada sencillo. Pero bueno, avanzar. Y luego se plantea dos objetivos. Por un lado, quiere que sobre lo menos posible. Maximizar el uso de las bobinas, minimizar el sobrante y además, dentro de que quiero minimizar el sobrante, quiero minimizar más el que es basura del que no es, del que es reutilizable. Y por otro lado, algo que puede sonar un poco raro, pero los clientes no solo tienen tolerancias en las características de los productos, sino que además tienen tolerancia en la cantidad pedida y admiten una desviación del 20% en la cantidad total pedida. Si piden 1.000 kilos, permiten que les sirvan 800 o permiten que les sirvan 1.200. Normalmente se negocia, llaman y te sirvan 1.200 y son clientes más o menos recurrentes, entonces, pues de alguna manera les sirve eso. Pero eso también lo quiere mejorar la empresa. Quiere ajustarse lo más posible a lo que está haciendo. Bueno, para que veáis un poquitín dónde estamos, aquí tenemos cómo es el stock. Aquí tenemos las bobinas nuevas, las que no se han sido nunca utilizadas, y aquí tenemos las bobinas que ya han pasado por el proceso de producción. Tenemos bobinas que tienen 19 milímetros de ancho o 2 metros. De 19 milímetros de 2 centímetros a 2 metros. Que son de 0,32 milímetros o son de 5 milímetros. Que pesan 40 kilos, bobinas en el stock de 40 kilos y bobinas en el stock de 27.000. Y así. Y luego, si vamos a los clientes, vemos que también son muy variados. Que un mismo cliente, aquí hemos puesto 4 al azar, 4 de los clientes, pues puede pedir cosas muy estrechas o puede pedir cosas muy grandes. Y además, entonces, dificulta mucho también anticipar los pedidos. Bueno, hicimos un modelo de optimización. Básicamente tenemos dos conjuntos, órdenes, pedidos y bobinas. Tenemos también restricciones que me permiten saber cuál de esos seis patrones que tenía me va a parecer, si la voy a cortar o no la voy a cortar longitudinalmente, transversalmente, si voy a reutilizar o no voy a reutilizar. Y ya otras que me definen en cada bobina qué pedidos voy a meter, por orden. ¿De acuerdo? El objetivo, pues como hemos dicho, tenemos minimizar los sobrantes reutilizables, la basura y la desviación. Bien, en este caso nosotros utilizamos dos penalizaciones. Penalizamos un poco menos las deviaciones de más menos 5% y un poco más las que se movían del 5 al 20 y del menos 5 al menos 20. Por eso aquí aparecen dos términos distintos con dos pesos distintos. Tenemos un conjunto de restricciones que me permiten decidir qué voy a hacer con esa bobina, cómo voy a cortar esa bobina. Otra que me asigna pedidos a bobinas. Otra que me garantiza que la longitud que yo uso de una bobina está dentro de los límites admitidos. ¿De acuerdo? Porque al final, por ejemplo, yo no puedo dejar dos metros enteros sin cortar. Tengo que dejar como mínimo tantos metros para que la máquina lo pueda terminar de procesar. El trocito que me queda al final. Tengo que garantizarme que los cortes son de tipo guillotina, que cuando hago un corte, pues todos los pedidos que están ahí, todos los flejes que están ahí tienen la misma longitud. Aquí decido cuántos cortes de tipo guillotina voy a hacer y tengo que servir la demanda y penalizar la desviación. Y por último, todo este set de restricciones es simplemente para saber si el sobrante es utilizable o no es utilizable. Si lo clasifico como reutilizable, pues tengo que garantizarme que tiene un peso mínimo y un ancho mínimo. Bueno, lo que hicimos fue, esta vez lo hemos hecho en Gurobi también, pero esta vez hemos utilizado MPL. Hemos probado, le hemos pedido a la compañía la solución de 11 días. En 11 días nos ha dicho, esto tuve yo, estos pedidos tuve yo y así lo resolvimos nosotros. Cosa que no es fácil de conseguir. Lo hemos conseguido en 11 días, pero no conseguimos más. Son pedidos que tienen de 7 a 15 pedidos y en el stock había entre 50 y 400 bobinas compatibles con esos pedidos. Depende del caso. Y luego hemos probado qué pasa con casos más grandes. Bueno, aquí tenemos un poco el tamaño de los modelos de los casos reales. Son modelos que no tienen muchas restricciones. Aquí tenemos uno con 40.000 restricciones y 20.000 variables. Hay muy poquitas restricciones enteras, muy poquitas restricciones binarias. Y vemos que en 10 minutos, que es el tiempo de computación, somos capaces de resolver 8 de los casos y dejamos 3 con un gap bastante importante. Lo que ocurre es que, como vamos a ver a continuación, este gap es debido, estamos casi seguros, no lo hemos podido demostrar, pero es debido a la cota inferior. O sea, la solución no será la exacta, pero se acerca mucho a la exacta. Pero la cota inferior que tenemos no es suficientemente buena. Si vemos qué ocurre con nuestra solución, aquí vemos lo que estaba haciendo la empresa. La empresa, de cada 100 kilos que metía en la máquina, 52 los mandaba a los clientes y 47 los mandaba de vuelta al almacén. Y aproximadamente ahí un poquito lo tiraba. Con nuestro modelo, la empresa ya es capaz de utilizar 80 de los 100 kilos, solo devuelve 20 kilos al... Es cierto que hemos aumentado un poquitín, hemos duplicado la basura, pero merece la pena. ¿Vale? Si nos fijamos, aquí no se ven los colores, no se ven los colores, pero ya os digo yo, los grandes corresponden a la empresa y los pequeños a nuestro modelo. Aquí tenemos esto es para los pedidos del día 1 la desviación que había de lo que pidieron, entre lo que le pidió, pidió la empresa y se le sirvió. Entonces aquí vemos que hay un pedido al que se le sirvió el 91% de lo que pidió y en cambio el modelo se ajusta prácticamente todos piden, se les da más o menos el 100%, más o menos un poquitín. Aquí hay un pedido en el día 8 a un cliente se le dio el 84% de lo que pidió mientras que el modelo hace que a todos los clientes se le dé prácticamente lo que han pedido. En general en nuestro modelo salvo en dos casos, salvo en dos pedidos que creo que es este y este siempre nos quedamos en más o menos 5% y casi siempre en más o menos 3%, pero en más o menos 5% somos capaces de hacer esto. Es decir, utilizamos mejor el material y además nos ajustamos mejor a lo que dice el cliente. Y ya para terminar un poco el ajuste aquí vemos hemos enfrentado dos valores. El número de bobinas que utiliza la compañía que se utiliza para resolver el problema y el peso total que se utiliza para resolver el problema. Tampoco se ve pero por aquí estos que están arriba es lo que hace la empresa. La empresa actualmente estaba utilizando en general y esto es está unido con lo que hacemos nosotros. Esto es lo que hace la empresa y esto es lo que hacemos nosotros. Y en general se ve que utilizamos más bobinas pero con menos peso. Básicamente lo que estamos haciendo es limpiarle el estoque a la compañía. La compañía como lo tiene que hacer a mano pues se trabaja mucho mejor con bobinas grandes que con bobinas pequeñitas. Entonces tiende a utilizar bobinas grandes y acumular bobinas pequeñas. Entonces con este tipo de modelos lo que hacemos es le decimos ahí tienes una bobina pequeñita que te viene bien. Sácala. Es un efecto colateral del modelo. Y bueno pues probamos con ejemplos mucho más grandes y no vamos a andar en mucho detalle pero aquí veis este es el nivel de uso de la bobina y vemos que nos seguimos moviendo en problemas muy grandes nos seguimos moviendo en los 70 hay muchos ¿vale? Es decir seguimos utilizando 75-80% de la bobina a pesar de que a pesar de que no somos capaces de obtener la solución óptima en muchos casos y tenemos gaps a veces bastante altos pero incluso con gaps muy altos seguimos utilizando niveles de uso de la bobina muy altos por eso decimos que el problema porque la relajación lineal de este problema es el gap es infinito lo más cerca infinito que pueda haber el gap es enorme la relajación lineal no da ninguna información de la solución es muy 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 débil el problema ¿vale? Bueno entonces hemos conseguido resolver todo esto ¿vale? Hemos conseguido lo que hemos ido comentando los artículos el problema es parte de la tesis doctoral de María Sierra Paradinas que la leyó en julio y están publicados en European Journal of Operational Research y hasta aquí todo bien se lo dimos a la empresa y al cabo de un mes nos llamó oye que el modelo da algunos patrones que no podemos cortar que no no hay ninguna máquina que lo podamos cortar y entonces empezamos a hablar con ellos y claro como suelo pasar siempre no nos habían contado toda la película no nos habían contado toda la película resulta que la empresa tiene cuatro máquinas cuatro máquinas para cortar ¿vale? pero las máquinas son distintas primero porque están compradas en distinto momento del tiempo y segundo porque alguna está especializada más en material más grueso y otra en material más fino y el problema es que estas máquinas además funcionan a dos velocidades distintas y según la velocidad a la que funcionen y según el tipo de máquina admiten distintas configuraciones o no aquí veis para tres posibles tipos de bobinas tiene muchos las clasifica creo que son en ocho o diez tipos de bobinas pero para tres en concreto cómo puede operar la máquina y vemos que la máquina uno si coge una bobina de tipo uno a velocidad lenta puede utilizar un máximo de 15 cuchillas y admite flejes de 19 milímetros pero la máquina cuatro si va rápido admite 20 cuchillos pero ya el ancho mínimo es 30 las máquinas de tipo tres las bobinas de tipo tres sólo se pueden cortar en la máquina tres y en la cuatro y además a velocidad corta entonces esto hace imposible lo que nos ocurría el por qué no podía fallar el por qué no lo podía hacer básicamente era porque el sobrante que teníamos a veces era inferior al mínimo admitido por la máquina porque el sobrante era el único valor en el que no controlábamos el ancho pero también nos vimos nos dimos cuenta que era importante el tema de las máquinas porque claro le puedes hacer una configuración y decir venga pues te voy a poner la máquina más restrictiva y te garantizo que al menos en la máquina más restrictiva puedes cortarlo pero entonces decimos bueno pues vamos a ampliar el modelo metimos ahora las máquinas y las velocidades y variables que me dicen cómo corto cada bobina metemos metemos un objetivo nuevo ya que tenemos las máquinas en paralelo pues vamos a intentar minimizar el mexpan vamos a ver a intentar balancear un poco el trabajo entre las máquinas tenemos que meter entonces un montón de restricciones nuevas que me dicen si una pieza si una bobina va a una máquina dime tiene que ir a cortarse dime en qué máquina y a qué velocidad esta por ejemplo te dice que depende de la máquina y la velocidad corta el número de cuchillas que puedes utilizar y así pues todas las demás esta limita el ancho esta limita el ancho el ancho que puedes utilizar no vas a asignar a esa bobina que ya conoces en qué máquina se la va a cortar no le vas a asignar pedidos que sean más anchos o más estrechos de lo que admite la máquina y luego calculamos el tiempo de proceso esto es lo que tarda una máquina una bobina en ser procesada y aquí calculamos el mexpan hemos hecho un análisis también porque es parte de la tesis de María bastante completo básicamente es que lo que hemos detectado es que no hay una reducción significativa en el uso de la bobina seguimos estando en el orden de 75-80% pero conseguimos un 15% de reducción en el tiempo de uso de la máquina y en el mexpan esto todavía no está en producción porque todavía no está convencido la empresa de querer pagar por ello de que lo quiere sí de querer pagar por ello no pero entonces pues en eso estamos a ver si la convencemos y en lo último que estoy trabajando es un problema de corte en la empresa en el sector de acero ya voy un poco mal de tiempo el papel de nido de abeja es un cartón que lleva una lámina una red de cartón por medio y otra lámina de papel ¿de acuerdo? es esta esto es que tiene muchísimas aplicaciones se aplica en paneles publicitarios se utiliza para muebles por ejemplo hay empresas que cuando van a vender un piso si el piso está vacío te lo adornan con muebles hechos con este tipo de cartón para que parezca el piso un poco más aparente y lo vendan mejor ¿vale? pero también se utiliza mucho en empaquetamiento está sustituyendo a la madera y está sustituyendo al polistileno al corcho blanco ¿vale? porque es mucho más ligero que la madera y no menos resistente que la madera y es más resistente que el polistileno y igual de ligero y es mucho más barato y se hace con producto reciclado y se puede reciclar ¿vale? también en este caso esto es una empresa que está en el norte de España en Santander que surgió en el 2005 que empezó a hacer este tipo de papel y que con la pandemia pues se multiplicó también el tema del reparto a domicilio el tema del empaquetamiento y cada vez recibe más pedidos y ya no es capaz de producir de atender bien la demanda ya solo gestionar los pedidos le está costando bueno pues para que veamos cómo funciona esto la empresa tiene unos rollos estos rollos los meten unas máquinas que van pasando un rollo por encima otro por debajo que va metiendo el cartón y lo van encolando lo cortan una vez que está encolado lo cortan y hacen paneles rectangulares de ancho el ancho del rollo y de largo el largo que quiera la máquina y luego hay una máquina que hace bueno en este caso dos máquinas que hacen cortes tipo guillotina cortan el papel en una dirección y cortan el papel en la otra dirección y quedan rectángulos que es lo que suele pedir el cliente que se almacenan en palets y se mandan bueno en concreto esta máquina esta empresa por ahora nos ha contado tres tipos de productos con los que trabaja uno hay gente hay clientes que le piden solo tiras de una en un panel de 2400 por 120 le pide tiras y luego ya ellos se encargan de cortarlo este problema es un uno stock sencillito y no nos hemos metido en él porque no hay mucho que hacer otros clientes que lo que piden es para una determinada plancha lo que piden son piezas pero no están cortadas digamos están solo precortadas se lo dan y luego ya lo doblan así y pueden partirlo esto es lo que pide el cliente pero no están no están no están determinadas las dimensiones del papel porque lo que les interesa son las piezas y luego ya hay clientes que piden las piezas separadas ¿vale? piden quiero mil piezas de estas tres mil de estas y ocho mil de estas ¿vale? nosotros nos vamos a centrar en el segundo de los problemas aquel en el que las piezas están sin dividir la actualmente la operativa de la empresa es que está utilizando paneles de 1200 por 2400 y nos vamos a centrar en aquellos clientes que le piden solo una pieza por panel quiere que todos los paneles sean iguales ¿vale? en este caso como la empresa conoce el tamaño del panel aquí no hay optimización posible aquí si sabemos cuántas piezas me caben así cuántas piezas me caben así multiplico y sé cuántos paneles necesito para atender este ítem y lo mismo hago con este y no hay ningún no hay problema de optimización y esto es lo que está haciendo la empresa hasta ahora porque esto no requiere optimizar y lo pueden hacer perfectamente ¿qué hemos hecho nosotros? pues le hemos propuesto distintas estrategias le hemos dicho a ver sigo utilizando 1200 pero en lugar de 2400 coge un conjunto discreto de posibles largos y que el modelo elija o utiliza haz que el modelo elija cuál es la longitud óptima del modelo utilizando sólo una longitud si eres capaz de parar un momentito la empresa y la máquina y reajustarla puedes utilizar dos longitudes o tres longitudes o cuatro longitudes ¿vale? o decimos mira como tú en la empresa tienes rollos de cuatro anchos distintos que sea el modelo el que elija también el ancho en lugar de manejar siempre 1200 que maneje 1200 o 1400 o lo que sea y lo mismo pero incluso le hemos dicho si recordáis cómo era la cómo era la 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 máquina la máquina permite tener cuatro rollos uno dos tres y cuatro rollos como permite tener cuatro rollos es fácil manejar dos anchos distintos puede en un momento dado hacer paneles de 1200 milímetros y luego hacer paneles de 1600 milímetros entonces le hemos dicho bueno pues te ofrecemos también la posibilidad de que sea el modelo el que elija si quiere trabajar con uno o con dos y que elija con cuáles quiere trabajar ¿vale? hemos hecho este experimento bueno el primer modelo con la selección discreta es un modelo que no tiene ningún misterio es poco más allá de un modelo de asignación generalizada no tiene mucha mucha ciencia pero aquí lo tenemos ¿vale? el segundo modelo que en el que ya elige el ancho pues ya aquí aparentemente sencillo pero pero gente que haya hecho problemas de cutting stock en la que se define de forma continua el tamaño del stock solo hemos encontrado un paper que se publicó en agosto por José Oliveira y una estudiante de doctorado ¿vale? hasta ahora no hemos encontrado nada claro una de las cosas que tenemos es que aquí veis que el problema es no lineal porque tenemos que multiplicar el la longitud por el número de piezas que utilizamos para saber cuánto material utilizamos el ancho por la longitud que es una variable continua por el número de piezas que utilizamos el número de paneles entonces es no lineal y aquí también aparece no lineal no pasa nada porque lo discretizamos ¿vale? y sale relativamente sencillo el modelo ¿vale? relativamente sencillo como todo una vez que lo ves todo es muy fácil ¿vale? hemos probado a ver qué ocurre y le hemos pedido a la empresa 20 pedidos 20 pedidos que son muy distintos algunos tienen 6 piezas distintas otros tienen 87 algunos algunas piezas tienen solo 10 unidades de demanda otras tienen 12.000 hay piezas desde 30 milímetros hasta metro 20 o piezas de 9 centímetros a 240 centímetros y para que nos hagamos un poco la idea del orden de magnitud la superficie total en el pedido más pequeño son 168 metros cuadrados una cosa muy pequeña y el pedido más grande pide 34.000 metros cuadrados que como es muy habitual en la televisión tres campos de fútbol ¿vale? tres o cuatro campos de fútbol ¿vale? la compañía trabaja con estos cuatro anchos son las bobinas que tiene en stock habitualmente y en el modelo discreto hemos utilizado estos cuatro posibles anchos en el modelo continuo hemos permitido que el largo se fije entre 100 y 310 centímetros porque es el límite que imponen las máquinas de corte ¿de acuerdo? las máquinas de corte no admiten cuando tenemos que meter los cortes en guillotina no admiten otros anchos en este caso para meter un poco más de ruido lo estamos resolviendo en GAMS ni Payomo ni AMPL en GAMS seguimos con Gurobi pero la base sigue siendo Python hemos puesto el problema a 30 minutos y aquí tenemos los primeros resultados ¿qué nos dice esto? nos dice que si utilizamos el modelo discreto y le decimos que elija un único largo apenas conseguimos mejora esto es el material que gasta ahora mismo la empresa si le decimos que utilice dos largos ya conseguimos reducir bastante el material un 7% del material si le decimos que utilice tres largos o cuatro largos ya no conseguimos una gran mejora aquí ya se estabiliza si le decimos al modelo que elija el largo continuo un largo continuo no entre un conjunto discreto sino continuo y vemos que ya empezamos con un 90% hemos bajado un 10% el material necesario para atender la demanda si le decimos que elija dos largos conseguimos una bajada adicional y ya con tres largos tampoco conseguimos con tres y cuatro largos no conseguimos ya una gran mejora y si le decimos que coja dos piezas de dos anchos distintos volvemos a pegar otro salto en la solución y lo curioso es que nos da igual que el modelo utilice solo 1200 de ancho rollos de 1200 o que elija entre los cuatro anchos el mejor la solución es la misma no hay diferencia significativa también hemos dicho vamos a llevarlo al límite sabemos que no es aplicable pero que coja que pueda coger los cuatro largos y hasta ocho anchos a ver qué pasa simplemente para ver dónde está el límite y nos quedamos en un 71% es decir que ya aquí ya estamos muy cerca de lo que puede hacer la empresa bueno básicamente lo que hemos lo que hemos detectado es que le podemos dar tres reglas muy básicas a la empresa la primera si en lugar de utilizar el largo fijo permites que el modelo te elija el largo te bajas un 10% y eso simplemente significa que al principio del día en el control de la máquina en lugar de poner 2400 va a poner 2527 ya está un 10% si eres capaz de hacer ese cambio dos veces al día al principio y luego a la mitad te ahorras un 6% más ya estás ahorrando un 15% del material que es aproximadamente el 60% del sobrante te lo quitas y si ya quieres un poquito más y eres capaz de producir en un momento dado parar y cambiar el ancho con el que tú trabajas cambiar las bobinas de la máquina en lugar de utilizar la primera y la segunda utilizar la tercera y la cuarta bajas un 10% más es decir con tres reglas muy sencillitas muy sencillas de aplicar es capaz de reducir un 25% el material necesario para atender los pedidos y además muy determinadas son digamos aditivas cada una de ellas cada una te aplica un descuento distinto pero puedes decidir cuál aplicas tú lo siguiente que tenemos que hacer aquí lo tengo puesto es poner atacar el modelo el problema en el que hay más de un ítem por panel tener en cuenta las máquinas porque las máquinas tienen dos máquinas de corte pueden trabajar en serio y paralelo y como siempre no nos han contado toda la película y cuando estaba haciendo la transparencia me di cuenta que realmente aquí hay pedidos que tienen un ancho de más de 1200 y un largo de más de 2400 entonces si tú utilizas referencias de 1200 por 1400 ¿qué haces con esos? los quito y luego ya los trato entonces claro nuestro modelo como permite seleccionar anchos superiores a 1400 y 1500 y largos hasta 3100 podría tratar esos pedidos que ahora están excluyendo entonces tenemos que ver cómo modificamos el modelo para decidir qué hacemos seguimos como ahora y lo cortamos a la mitad y se lo mandas en dos partes o ampliamos el panel y sirves más demanda directamente pero esto es el viernes empezando con ello esto es un poco lo que yo os quería contar ¿vale? básicamente yo creo que lo más importante de todo esto es que al final la optimización matemática nos permite resolver problemas reales que a veces enseguida saltamos a soluciones heurísticas pero a veces la optimización exacta nos da soluciones muy buenas en tiempos muy razonables aquí estamos hablando de pocos minutos he puesto 30 minutos en 10 minutos los resultados son prácticamente iguales ¿vale? pero lo más que quisimos darle 30 minutos a ver qué pasaba y que en mi experiencia la mitad del trabajo es entender el modelo que la empresa conozca lo que está haciendo no que yo conozca lo que está haciendo la empresa sino que la empresa conozca lo que está haciendo que muchas veces no lo sabe esto es un poco lo que os quería contar gracias bueno Antonio muchísimas gracias preguntas muchas gracias por la presentación es muy interesante conocer la experiencia con la industria y que muchas veces pensamos que no es tan fácil llevar los modelos de optimización en esa línea sobre todo para mí son más familiar con el primer problema la industria aquí de Repsol ¿qué tanta renuencia había desde los profesionales adoptar el uso de estos modelos y qué tantas capacidades también tienen porque a veces es parte de lo que me cuestiono ¿será que la gente entiende de optimización de cómo introducir los datos? por ahí también mencionabas que los datos tenían como un 5% de error entonces ¿qué tanto eso afecta a que la solución pueda ser implementada directamente o hay que hacer algún tipo de procesamiento posterior a haber obtenido la solución? a ver en el caso de Repsol particularmente mi interlocutor principal era el departamento de matemáticas avanzadas de Repsol ¿vale? entonces ya hablábamos de tú a tú ya hablábamos con un y ellos eran esencialmente los que se peleaban con los técnicos de con los técnicos de Repsol Perú que son los que realmente optimizaban esto y sí hubo peleas porque hubo que convencerles claro yo tenía que primero convencer a los de matemáticas que lo que me estaban que lo que decían los de Perú no era correcto que tal y ella tenía que pelearse con los de Perú entonces ahí a veces también se hacía un poco más lento todo porque no teníamos una conexión directa mientras que con estas dos últimas ya sí que tengo conexión directa con la empresa o sea con el operario con el bueno en Cortichapa con el informático que es el que nos nos puenteó al final el último el último inconveniente pero vamos tenemos un contacto bastante directo y los errores esencialmente aquí en los modelos lo que buscan es esencialmente en el estratégico es determinar la capacidad y yo he puesto van a entrar cuatro he dicho se determinan cuantos cuantos barcos tienen que entrar en cada puerto al cabo del año pero esa información es irrelevante porque no es implementable porque luego en el mes de agosto pues dependerá de si hace mucho frío menos frío o más no sé qué habrá más o menos demanda y se romperá pero básicamente la decisión clave del primer modelo es cuántos barcos cuándo y qué capacidad de almacenamiento y la importación y luego los flujos y el otro lo mismo están trabajando tienen errores pero ya en el último momento la planificación a un día a dos días ya no hay errores porque ya tienen los contratos firmados muchas gracias gracias tan variada aplicación muy interesante tengo una curiosidad que es algo que dije para meterse porque cambiarte de modelador o sea hay alguna razón específica por la compañía a ver Payomo se utilizó porque era libre y en ese momento la empresa no quería disponer de pagar por una licencia de GAMS o lo que sea y dijeron que Payomo lo cual es un riesgo muy alto porque Payomo en aquel momento esto fue hace 3-4 años todavía no garantiza no sé si lo hace ya pero en aquel momento no garantizaba compatibilidad con versiones posteriores cuando tú utilizas GAMS o OPL o lo que sea el OPL el GAMS 40 sigue funcionando en GAMS 41 que es el de ahora siguen funcionando los códigos que hiciste con el GAMS 15 mantienen la compatibilidad hacia atrás Payomo no lo hace no lo hacía en aquel momento pero la empresa decidió hacerlo así y así se hizo y los otros porque las estudiantes de doctorado manejan una GAMS y otra MPL y yo manejo GAMS y con la última me entiendo mejor o sea entiendo mejor lo que hace el MPL lo puedo leer pero no soy experto en MPL pero pero está haciendo así la primera la segunda fue producto de una tesis industrial y la persona trabajaba en la empresa como ahora mucha gente acá no sé por la tarde le voy a agradecer a todos sobre todo todo el equipo de Copaola Salada Guillermo Durán y Javier y Javier ¿no? me quedo a todos si yo lo ya agradecí yo también al principio de la charla Ah, que se debe apagar. Hola, me pregunta la siguiente, ¿hasta qué punto ustedes están comprometidos con la empresa? Es decir, ¿hasta dónde llegan en el tiempo? Si hay fallas, si hay que actualizar, si cambian las instancias. ¿Y usted ha acudido a ustedes o a algunos que dicen hasta acá llegando? Con Repsol no nos han vuelto a preguntar nunca nada. Yo he preguntado algunas veces qué tal están y me dicen que van bien, pero no me han tenido una falla. Con Cortichapa han sido unos clientes que podemos calificar de pesados. Y este verano ya les hemos tenido que decir que... Porque en Cortichapa además les hicimos una aplicación para poder manejar todo, les hicimos el interfagráfico. Entonces el interfagráfico ha llevado mucho más trabajo de lo que parecía, de lo que es el modelo. Y en principio ahora ya estamos en una fase en la que si quieren modificaciones tienen que pagar. Y con Panel Pack estamos todavía empezando. Hay una relación más cercana. Entonces todavía estamos empezando, les vamos dando soluciones y les van gustando. O sea, esto se lo hemos dicho ya y todavía no lo han puesto en producción. Pero sí que lo van a tener en cuenta pues a lo mejor para empezar a utilizarlo porque ya están desbordados. Pero todavía estamos empezando. O sea, esto es un primer caramelito que hemos hecho para que vean también para convenciones de que hay recorrido. Gracias. Gracias por el modelo. Nos ayuda mucho a ver este entorno matemático que nos va a permitir esos primer problemas. Pero lo que le tendría que decirles es que con respecto a esta planificación que ustedes hicieron sobre Pampilla, seguramente el profesor no les contó toda la realidad. Ellos para hacer trabas en este trono siempre hay el problema de que puede haber una fractura dentro de la tubería. Y es lo que ocurrió en Pampilla. Un derrame de petróleo que llegó hasta las playas y el daño ecológico todavía continúa y no se ha solucionado. Entonces, me parece que el mañana nos pueden estar ocultando para que el modelamiento sea el mejor posible. ¿Qué opinan ustedes? A ver, evidentemente, pero nosotros nunca, o sea, yo soy consciente de la problemática que ha habido ahí con el derramamiento en la Pampilla, pero nuestro modelo trata del transporte de flujos. ¿Cuál es la operativa en cada uno de los puertos? Nosotros no lo podemos considerar, porque eso ya es per se un problema de optimización distinto al nuestro. O sea, desde el secuenciamiento, la secuenciación de en qué orden entran los barcos hasta en qué depósito se mete. Yo no sé cuántos depósitos tiene la Pampilla, pero una refinería normal tiene 8 o 10 depósitos en dos niveles, 8 o 10, 8 o 10, y ahí ya la propia descarga implica empezar con las mezclas de productos, que es un problema muy interesante, altamente no lineal y que todavía no es capaz de resolver. Pero nosotros, ese modelo, en algún momento nos dijeron que empezáramos a trabajar un poquito para la refinería de Cartagena, pero al final vieron que no había posibilidad de llevarlo adelante por cuestiones políticas de la empresa y lo cerraron. Pero nosotros simplemente nos metemos en el flujo de productos, pero no en la operativa de la refinería, que es un problema de optimización per se mucho más complejo que este. Bueno, muchísimas gracias, profesor Antonio Luciciano.